...nacional, Miguel Nani, gracias por estar aquí. Bueno, vengo hoy aquí a hacer el cierre de campaña y vengo de una manera muy humilde, ¿no? A decirles que una vez que tomé la decisión, que fui convocada por el profesor Ariel Martínez, me comprometí firmemente con lo que significa la candidatura para aconsejar para la localidad del Bordo al pueblo que tanto amo, ¿sí? Significa muchas cosas para mí, ¿sí? Significa un compromiso, ¿sí? Con los valores y convicción que significa el cambio que queremos todo el Bordo, que queremos un futuro para nuestros jóvenes, para nuestros niños, ¿sí? Que necesitan, ¿a quiénes les debemos ese futuro que tanto anhelamos todos y que los hombres que nos antecedieron deseaban para todos nosotros, ¿sí? Por eso les quiero decir a todos, ¿sí? Que el domingo, cuando vayan a votar, la larga fila que les toque hacer no va a ser por los candidatos que estamos postulados en esta ocasión. En el fondo de su corazón saben que esa larga fila que les va a tocar hacer para emitir su voto es precisamente porque quieren un Bordo mejor, un Bordo al que todos anhelamos, que todos deseamos y que llegó el momento de cambiar, llegó el momento de cambiar lo que hace años venimos haciendo. Es hora de cambiar la página de las políticas pasadas que vivíamos y es hora de que lleguen personas que tengan nuevas ideas, nuevas energías para trabajar por el pueblo que tanto anhelamos de todo corazón, ¿sí? Le agradezco a todos los que decidieron cita aquí hoy en día y agradezco al profesor Ariel Martínez, que es un hombre que trabaja incondicionalmente por la localidad del Bordo, que día tras día viene trabajando y trabajando y que seguramente será el futuro intendente elegido en el 2019.